visitamos el centro de educación básico tesoro infantil ubicado en la comunidad de seis vistas una de las más grandes de la ciudad de tocoa vamos a conocer por parte del director licenciado saber cosas y también puede licenciado héctor hernández algunos datos estadísticos como lo es la matrícula el avance en obras etcétera etcétera conozcamos cómo avanza este importante centro educativo licenciado hernández usted ha hecho muchas gestiones del proyecto en este centro educativo la audiencia en estos momentos y a todos los que han a través de las acciones y que han creído realmente en el proyecto que le hemos vendido desde el año pasado estamos ya casi estamos en la etapa de culminación donde es una entrada que se ha hecho hemos comenzado desde cero donde la estructura toda la estructura es totalmente nueva con un diseño único en el centro educativo desde el departamento de colombia y que hoy ya tenemos el resultado gracias realmente a todos los que han contribuido de una u otra forma y que hoy se ha hecho ya realidad el proyecto como tal el centro ha venido diferentes proyectos que hemos tenido desde años y ese es un proyecto que teníamos y ya lo cumplimos ya no nos faltan detalles nada más como el nombre de la institución pero si ya está en un noventa y seis por ciento más o menos la última gran obra el portón de acceso principal muy bonito con mucha estética pero lo mejor de todo es garantizar la seguridad tanto de alumnos como de ustedes como los docentes bueno es una de las cuestiones por ejemplo gracias a actividades que hicieron los mismos los docentes aquí del consejo y también ex alumnos que con sus pequeñas colaboraciones padres de familia quedaban 20 lempiras 50 y cuando dice uno de los presidentes centroamericanos como la inbuqueles que cuando no se roba el dinero las obras ahí están o sea no necesita mucho para tener es un proyecto realmente caro pero no se ha administrado con la mejor forma donde le voy a contar que tenemos para estos dos comités el comité de padres de familia la sociedad que participó no todos tenemos un comité de gestión de centro tenemos dos entonces con ellos hemos estado trabajando de la mano y les agradezco realmente que han confiado en la persona para que esto se lleve a cabo donde hemos administrado de la forma más transparente los recursos económicos para la elaboración de lo que es la entrada principal del centro de educación básica que tenemos aquí muchas gracias